Hola chicos, soy María Laura, la bibliotecaria de la tarde, y estoy ahora con ustedes para compartir un cuento. Este cuento se llama La planta de Bartolo y es de la autora Laura de Betach. Este lo encontramos en una antología que trae varios cuentos que se llaman Las abuelas nos cuentan. Bueno, seguimos adelante. Acá estamos viendo la portada del libro y una foto de la autora. Después, si quieren investigar más, pueden buscar más datos de ella. Tiene muchas obras hechas para chicos, literatura infantil juvenil. Bueno, empezamos con nuestra historia. La planta de Bartolo. El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, trácate, brotó una planta tiernita con hojas de todos los colores. Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que le gustan a los chicos, de tapas duras con muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos. Bartolo palmoteó siete veces de contento y dijo, ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo, estaban tan caros los cuadernos que las mamás que las mamás en lugar de alegrarse porque escribían mucho y les iban se iban terminando se enojaban y les decían ya terminaste otro cuaderno con lo que valen y los pobres chicos no sabían que hacer Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra gritó, chicos, tengo cuadernos cuadernos lindos para todos el que quiera cuadernos nuevos que venga a mi planta de cuadernos una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita del buen Bartolo y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo y así pasó que cada vez que acababan uno Bartolo les iba dando otro y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y de los chicos el vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué un día fumando su largo cigarro fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo golpeó la puerta con sus manos llenas de anillos de oro toc 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 Bartolo le dijo con falsa sonrisa atabacada vengo a comprarte tu planta de hacer cuadernos te daré por ella un tren lleno de chocolate y un millón de pelotitas de colores no dijo Bartolo mientras comía un rico pedacito de pan no te daré entonces una bicicleta de oro y doscientos arbolitos de navidad no un circo con seis payasos una plaza llena de hamacas y toboganes no una ciudad llena de caramelos con la luna de naranja no qué quieres entonces por tu planta de cuadernos nada no la vendo ¿por qué sos así conmigo? porque los cuadernos no son para vender sino para que los chicos trabajen tranquilos ya sé te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo no pues entonces rugió con su gran boca de negra de horno te quitaré la planta de cuadernos y se fue echando humo como la locomotora al rato volvió con los soldaditos azules de la policía sáquenle la planta de cuadernos ordenó los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando y también llegaron los pajaritos y los conejitos todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron arroz con leche mientras los pajaritos y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados gritando como un loco que tuvieron que sentarse a descansar buen negocio en otra parte gritó Bartolo secándose los ojos mientras el vendedor tan colorado como sus calzoncillos se iba a la carrera hacia un lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan y colorín colorado este cuento se ha terminado chicos si quieren conocer más datos de la autora tienen que buscar su biografía ahí van a encontrar que nació en la provincia de Santa Fe que escribió muchos libros y después podrán compartir la información abajo les dejo el link donde yo encontré este cuento por si lo quieren ver también les dejo acá una parte de una entrevista que se le hizo a la ilustradora que se llama Mónica Pironio abajo está el link si quieren conocer un poquito más sobre esta entrevista bueno un placer estar con ustedes y muy pronto nos vemos adiós